Santo San Pedro Este es de aquí al mismo No, miren, miren ¿Qué hay detrás del obispo? Una calavera Hay una calavera que está robándole la mitra, ¿no? Quitándole la mitra El sombrero, para quien no sepa que es la mitra Pues vengan por aquí que vamos a ver otro que se ve todavía no tiene